Porque si no, se iba a inundar todo San José también. Señor presidente, que venga a ver la situación de la gente. Que nos despente y nos distinta a madre. ¿Dónde están los niños? Tienen familia también, mi maldito perro. Miren, miren nosotros, miren. No, yo no estoy mintiendo, mírenlo. Yo le reto a usted que venga y que nos vea. Ah, no es posible que haya dejado eso que tanto nos ha costado. Dígame usted. Ah, eso el presidente no lo ve porque ya está sentado. Está comiendo, está bebiendo. No se le mete el agua en su culo al hijo de su puta madre. Que venga, que se le moje el culo para que vea lo que estamos sintiendo. Y es muy triste ver. Es que ustedes vinieron y pidieron el voto. Y ciertamente como pendejos vamos y se lo damos. Queremos un cambio. Y donde está Chilón, aquí está el cambio. Ni Chile me han dado pues. Enchilada por esta situación. Miren, uno acá, otro pescado allá. ¿Cómo vamos a estar nosotros? Claro, claro.